Oye, desde la nueva región, puro recorache, güey, desde la recorache, cabrón Ya vengo pegando en el pinche barrio, nos mando parando siempre le digo A todos los que a mi me apoyaron, que andamos firmes con todo el barrio Que nunca mando parando, que mi estilo bien malandro Que le andamos ya sacando, hasta la fecha yo rapeando Que le venimos cantando con dos tallas a la clica, clica, loca, fumando motita Andamos en el barrio cantando bien cabrón Arriba mil mexicanos, todos somos ya paisanos Que le venimos ya pegando, que nunca yo me paro La guila se chingo, la serpiente está muy loco Esto que ando ya cantando, nunca mando ya parando Tanto estilo reventado, con el barrio ando negando Por eso está la fecha, que nunca mando parando Por eso mis estilos que hasta veloz ando sacando Ando ya guachando, 24x7b Hago la fecha siempre activo, por eso están las fechas normales Que le ando cantando con dos pinche barrio, porque mire que pedo siempre al tiro Canta todo lo que siempre es positivo, por eso siempre yo digo Que nunca me pienso parar Recordar che viene activado con la clica, contrato, está todo activado Pero nunca le pienso parar, por eso vengo yo cantando de aquí para allá Las gustas siguen aumentando, esto siempre lo sé Pero yo no vengo por la fama, sepanlo muy bien Que yo lo hago por amor por toda ya mi gente Que me escuche en el barrio y sabe me gusta ya muy bien Que yo estoy muy bien Que yo lo recorache Que yo lo recorache Que yo lo recorache Que yo lo de la nueva región Que yo lo de San Juan y Patrán cabrón Gracias por ver el video Gracias.